Música Sabemos que en tiempos de desastres naturales, los mexicanos somos muy unidos y solidarios. Cada quien aporta lo que puede o lo que quiere. Lo importante es ayudar. Pero resulta interesante que en estos tiempos que se vive la tragedia tan grande en nuestro país, no nada más mexicanos se solidaricen, sino también extranjeros. Personas que no tendrían ninguna obligación de ayudar, sin embargo, el hecho de ser extranjeros no les quita lo humano y dan sin dudarlo, de corazón, un poco o un mucho de lo que tienen. Es por eso que hoy les dejo este mini top con los cuatro deportistas que han donado dinero a México por el temblor. Cristiano Ronaldo, uno de los mejores jugadores de fútbol de la historia y uno de los dos mejores en la actualidad. Jugador que siempre se ha dicho que es egocéntrico y hasta prepotente, cosa que al parecer no opaca para nada su corazón grande y noble, ya que dicho jugador donó sin pensarlo 700 mil euros para los damnificados en México, indicándole a su representante que él mismo se ocupara de llevar y entregar dicha ayuda. Checo Pérez, actualmente único piloto de Fórmula 1 mexicano, quien al enterarse de lo sucedido en su país, inmediatamente donó la cantidad de 3 millones de pesos para sus paisanos. Gesto que se le agradece y aplaude al piloto nacional. Canelo Álvarez, pugilista mexicano, campeón, deportista que ha sido muy criticado por los amantes del boxeo por su falta de credibilidad en alguna de sus peleas. Pero si de algo debemos estar seguros, es de su enorme amor por su país, que en estos momentos que más lo necesitaba, allí estuvo. Y es que el boxeador donó la cantidad de un millón de dólares, así como también se le ha visto quitarse los guantes y llenarse las manos de sudor y tierra, ayudando a conseguir y cargar víveres para los damnificados del país azteca. Neymar Jr. Se dice que los brasileños son puro corazón y samba, pero también se comenta que desde el Mundial de 1970 se creó una conexión directa entre el pueblo mexicano y el brasileño, cosa que al parecer es verdad. Ya que el jugador del equipo francés del Paris Saint-Germain, al conocer lo que sucedía en México, hizo mención que donaría el 1% de su sueldo anual a los afectados de la catástrofe natural de México. Y si te interesa saber cuánto es el dinero que dicho jugador carioca donará, pues es la cantidad de 4 millones de pesos. Lo dicho, el brasileño además de ser uno de los mejores futbolistas del mundo, también es uno de los que tienen más grande el corazón. Sin importar a qué nación pertenezcamos, a qué nos dediquemos, cuánto ganemos, cuánto tengamos, es momento de seguir unidos como humanos, como vecinos del mismo planeta. Hay que donar, y no nada más en estos tiempos grises y de desesperación. Lo importante es que no olvidemos que hoy somos los mexicanos los afectados, pero mañana podría ser cualquier nación. Gracias, no solo a estos deportistas, gracias a todos los que de alguna forma u otra han ayudado en esta causa. Fuerza México. Mi nombre es Juancho y estamos en contacto.